Música Hola que tal yo soy Triforce y aquí en esta ocasión vamos a hacer un video para mostrar aquí un Samsung Galaxy S2 con una custom ROM de Jelly Bean que es que corre a cargo de Cyanogen es obviamente la versión 10 ya que es Jelly Bean entonces aquí tenemos un Galaxy, aquí aparece el triángulo amarillo ya que pues tiene root se puede quitar muy fácilmente con una aplicación que luego les voy a explicar ahorita no es el objetivo entonces esa es su animación, realmente botea rápido la ROM es un Galaxy S2 i9100 y pues ya ahí tenemos el nuevo lock screen que puede entrar directamente a Google Now, a la cámara o para simplemente desbloquear el equipo en este momento todo funciona muy bien, funciona el 3G, funciona el Wi-Fi, funciona el GPS entonces vamos a ver rápidamente como funcionan aquí ahorita está activado el Wi-Fi pero si quiero lo puedo desactivar y va a entrar ahí el icono de 3G o la H también tenemos aquí que podemos activar el Bluetooth y funciona sin problema alguno también funciona el Tethering si podemos ahí el Tether podemos hacer el Tethering porque muchos preguntan de esta opción que si se deshabilita en este caso no se deshabilita incluso la pueden configurar ahí ¿qué más funciona la cámara? funciona sin problema graba video en 1080p también funciona en modo panorama vamos a ver rápidamente la cámara sus diferentes configuraciones puede ser 720p o 1080p ahí ya se pueden grabar también la cámara de fotografías funcionan bien los 8 megapíxeles ahí está lo escucho podemos hacer el switch a varias resoluciones más la cámara frontal igual funciona ahí estoy yo ahora sí voy a salir en el video y bueno entonces a grandes rasgos es para que vean el comportamiento es muy muy fluido no tiene lag el touch responde muy bien ya son las aplicaciones que digamos tienen ahí con la custom ROM a excepción de ahí de Instagram de Foursquare y del Facebook que yo ya instalé ahí también de Evernote las demás las incluye el reproductor multimedia por default de Zapolo que también desarrolla Cyanogen un reproductor muy muy bueno bastante completo una interfaz bastante buena también barra de notificaciones ahí la tenemos podemos compartir las capturas de pantalla directo de la barra de notificaciones se hacen con volo abajo y botón encendido si no me equivoco ahí está y directamente aquí nos va a aparecer la imagen funciona de acelerómetro también eso sí no no hay problema de esa índole ahí está funcionando la galería de fotos pues es la de Jelly Bean obviamente que más que más bueno menú para que vean la información de la ROM es un modelo GTI 9100 Android 4.1.1.1 ahí está y pues es una compilación es una Nile que se hizo el 14 de septiembre o sea se hizo el día de ayer hoy es 15 de septiembre ya está la ROM se hizo el 14 va muy bien la estuve probando el día de ayer la batería rinde muy muy bien me duró más o menos una carga completa con uso intensivo entre 11-12 horas entonces realmente sí sí es buena no tuve problema en cuanto a eso y pues más que nada para comparativa esto aquí tengo un Samsung Galaxy Nexus obviamente pues tiene Jelly Bean tal cual debe de ser y el comportamiento ahora sí que si no es idéntico es lo más cercano posible ¿no? entonces aquí los tenemos Galaxy Nexus 4.1 y SG2 con 4.1.1 obviamente esto es custom ROM ya que oficial todavía no sale al parecer va a salir hasta noviembre entonces aquí mientras pone este tipo de ROM podemos tener la experiencia de Jelly Bean en el Samsung Galaxy S2 entonces aquí vamos a ver rápidamente su comportamiento tenemos las mismas lock screens las podemos ver desbloqueamos desbloqueamos barra de notificaciones ahí ahí está entrar a las aplicaciones el cajón de aplicaciones el desplazamiento el menú de configuración ahí las tenemos como pueden ver es exactamente lo mismo obviamente a excepción de unas menús extras que los decían enojen le ponen a la ROM pero de ahí en fuera el comportamiento es el mismo mismo tipo de animaciones ahí la misma cámara salvo que pues este es de 5 megapíxeles este es de 8 de ahí en fuera la misma interfaz también ya no tenemos acá la interfaz de Samsung es una experiencia pura la misma galería entonces así que grandes rasgos quería que vean esta ROM ya que próximamente vamos a poner el tutorial para que vean como se instala el procedimiento es muy importante que para instalar esta ROM vengan ustedes de Ice Cream Sandwich de la ROM que ustedes quieran pero siempre y cuando tengan Ice Cream Sandwich puede ser la ROM Telcel puede ser una ROM alemana puede ser una ROM de Reino Unido puede ser una ROM francesa italiana pero siempre y cuando vengan de Ice Cream Sandwich y lo importante de esto es que tengan un custom un kernel específico para este tipo de ROM ya que si no lo hacen es 100% o sea no es ni siquiera el 50 es 100% seguro que acaben con un tabique y que ya su Galaxy S2 ya no va a servir para nada no van a poder repararlo ni nada entonces es muy importante con eso esta instalación es segura siempre y cuando ocupen ese kernel que es el específico para trabajar en la Samsung Galaxy S2 ya que los S2 y los Nodes tienen el BrickBug el famoso BrickBug que funciona con las ROMs de Ice Cream Sandwich incluso algunas con Jelly Bean entonces cuando haga el tutorial y se publique les voy a hacer mucho hincapié en ese paso para que puedan conseguir este tipo de ROM y sin ningún tipo de problemas sin ningún tipo de seguridad entonces eso es básicamente es todo yo soy Triforce distribuido para AndroidMX.net Samsung Galaxy S2 con Custom ROM Jelly Bean de CyanogenMod la versión 10 nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!